muy buenas gente soy mine y os traigo este juego llamado lunagame x es un juego a ver os explico está la saga de lunagame que son una serie de juegos en lo que bueno está usan los dibujos animados de my little pony y lo ponen como creepypastero no te sale en screen y eso el juego está bastante bien yo quería quería traer algún día un juego de eso al canal pero bueno lo he ido dejando y dejando y he visto este que es un juego que han hecho unos españoles o no sé gente de habla española no sé si son latinos o españoles en plan tributo o no sé pero bueno es basado en eso se basan en ello y nada vamos a jugar vamos a sellar tu destino ahora vais a ver es como plataforma es una paranoia de juego veis es lo más simple que hay somos el puto poni maricón este ya te bajas tú aquí la polla aquí para pasarte a la mía ah vale que vuela contra más la dejo pulsado bueno es una tontería pero si viene haciendo como la saga de lunagame va a sorprender bastante por el tema de los scrim es un alfa una demo del juego vale o sea que de esto quieren sacar algo bueno la música no está alta me cago en la puta macho espero que se me esté escuchando porque está súper alto la música muy buena muy buena yo la escucho todos los días es súper a ver si se nos sorprende es una puta mierda de juego ahora lo veremos es que no sé si yo me quedo así es que no me llego ni de coña ni de coña como coña llego ahí tío como cojones piensas que yo puedo llegar ahí soy un puto bonico una ala de mierda Ay si, ay si, uy, que bueno soy, wow, a ver, a ver, a ver, no puedo ni de mierda, vamos, 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 salta, vuela, corre, sprinta, más algo, eh, hostia, coño, no me lo esperaba, va, venga, Everforce, en el interior del bosque, muy bien, sale en español, donde tus cojones, vale, esto ya se pone más, más oscurete, no, pero bueno es un bosque, al final, no creo que vaya a pasar nada, quien sabe, vaya, coño, se queda más buqueado a la mierda el juego de los cojones, corre, poni marica, corre, salto uno porque para comenzar, repito, uy, ya me caigo, ah, eh, 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 no va, ahora para que camino tomo, tío, voy por aquí, va, eh, hostia, hostia, salta, salta, gilipollas, me cago en la mierda del juego, bueno, pues vamos a tomar el otro camino que no he cogido, a ver si pasa algo, no, yo que sé, joder, vale, está claro por ahí, por el otro lado, mira aquí, esto que mierda, que no pasa nada, tío, desesperante, no, bien, guau, como se rompa ahora otro bloque, me cago en la puta, bueno, 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 estamos aquí, para que, me tiro, no, va, va, bien, bien, pero esto, que pasa, así se queda esto, nada, o sea, el bosque, hostia, eso que es, se ha quitado la música, se ha quitado la música, la verdad es que me alegro también que se haya quitado porque vaya puta mierda de música, mucho silencio y me cago en la puta, oh, joder, tuviste suerte de que esto sea solamente una demostración, oh, hostia, puta, hostia, el susto final, me cago en la puta, me cago, dios, de gratis, ha sido totalmente free, dice, toma, llévate un susto por tu cara, ¿no? y bueno, os dejo el lien en la descripción, gente, no tengo nada más que decir, venga, hasta otra, adiós.